En el video anterior Ok chicos Vamos Vamos rápido Bueno chicos, ya saben lo que le pasa a Mike Ok chicos, vamos Nos tiramos de aquí What the fuck, chicos What happened the other day How do you think of jumping with a man running La verdad es porque How So that was what Charlie wanted to tell me Where is he Así que eso pasó Era lo que Charlie me creó Yes In the end I managed to jump At one of the stops Are the others okay I'm going to find some chubby kids And we're gonna mix our minds Oh It is so nice We have to do something Okay I'll follow him Vamos, vamos, vamos Vamos Ruth Ese es en el mismo lugar Ahí Nelis Vení, vení Lo tuve Ok, vamos Papu, vení Uh, miren Un momento Me olvidé Que tenía que agarrar esto Y ahora Volvemos acá Uh, mira Uh, mira Ah, mira Entonces Hay que colocar Los caballitos Ahí Y esto Y ahora vamos acá Hay que Explotar esto Uh Uh, no les duele No sé Ahí tenemos un código 412 412 412 Vamos rápido Y ahora Cuando agarramos El otro caballo El tren No atropella Así que Y nos tenemos que llevar Esto para algo Y ahora miren Ya dale Agárrate No me perdí Una silla en animática Toma Falta uno Tengo un caballito Y Ya pasamos A Ice Scream Ponemos esto Y Voila Wow What It goes okay Voy a grabar Ahora No No Sí 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 Vamos al campamento Y vamos a poner El último caballo Yo no aparté nada Porque quería ver Aquí todos los que estaban esperando Llave de la jaula Chicos Vamos a Y ganamos Y ganamos Todo el Compartamos Todo el Tengo un tren Una ruta ¿Quién abre la puerta De su tierra? No me importa Veamos Chicos Chicos No No me dejen No me dejen No me dejen No me dejen Chicos No me dejen ¿Qué tiene? Miren Miren Así Me voy a comer La jaula ¿Qué? What the f- ¿Qué? ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué!! ¡¿Dónde tiene un equipo?! ¡¿Vamos?! ¡¿Qué?! ¿Qué?! ¡¿Qué?! Este es el episodio 3, el final Pero no es el final chicos Acuérdense que sale Ice Scream 4 Y va a salir El creador nunca miente Así que prepárense Y si lo pasamos otra vez Vamos a pasarlo otra vez Vamos a pasarlo otra vez O seguro habla un final malo Que si abrimos la puerta ¿Dónde están los ojos? Oh miren, el abogito se ha roto ¿Cuántos faltan? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al helado que le dio a Mike Nos hicimos ¡No! ¡Se está convirtiendo en corto! Terminamos más lento Ah, qué mal Porque miren los viejos movimentos que teníamos ¡Eh! ¡Esto es rock! Dios mío, no ¿Por qué ahora caminamos muy lento? Que no hizo ni un trostco Tenía una porña que va a hacer un trostco Así tengo que me rodarle para ti That's right A ver, que voy a hacer por el trostco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no Ven a sentarnos ¡No! Chicos, corramos ¿Es el fin? ¿Es el fin? ¿Qué me tiró con el creador? ¡No va a salir en el 4! ¿Los de copyright? ¿A qué? ¿Quién va a ser el personaje gringo a jugar? ¡No! ¡Qué mentiroso! ¡No! 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 ¡No!